Buenas, gente linda. Estoy con los planetas hoy. Este es un encuentro sumamente divertido. Buenas, buenas. Bueno, vamos a esperar. Se están avisando ahí. Vamos a esperar que se sume gente. Yo mientras voy a ir abriendo acá la carta. La carta natal del día de hoy. Hola, Nati. Hola, ¿quién anda ahí? Agustí me parece, Agus Calegari. Buenas, hola, Loli. Los primeros que entraron, si quieren, ya en la caja de herramientas van dejando preguntas, que las primeras diez preguntas las voy a contestar. Voy a sacar cartas en vivo. Después el resto va a tener que uno, dos, tres. Entonces aprovechen porque pueden dejar en la caja de preguntas. Hola, Nati. Hola, 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 Manny. Hoy pasan muy rápido a hacer burro. Hola, Pavo. Una colega ahí, una Lili. Bueno. Vayan dejando sus preguntitas. Hoy tenemos tres cosas. Hola, Nethi. Hola. Hola, hola, viva. Viva Zapata. Hola, María Laura. Hoy tenemos, estaba acá mirando por la ventana, una luna espectacular. Es espectacular. Es la cuarta luna del calendario lunar y solar, ¿sí? Lo que es el calendario astrológico. Está hermosa esta luna llena. La Edu, la Bane. Ah, ya van llegando las preguntas. Bueno, mientras van llegando, acuérdense que las primeras diez preguntas, los primeros diez que me escriban preguntas, se las voy a contestar, ¿sí? Así que ahí ya llegó una a la caja de preguntas. Ahí voy viendo. A ver. Acá estamos viendo. De Nati. Ah, Nati. Perfecto. Nati quiere saber cómo le va a ir en la salud. Perfecto. Bueno, ahí está la pregunta de Nati. Les cuento un poquito, mientras va llegando gente al baile, ¿cómo están los astros hoy? Que yo, no sé dónde sacaste este coso de los planetas. Y dije, uh, me lo voy a poner. Acá estamos planetas hoy. Bueno. Cuarta luna importante del calendario astrológico. Tenemos al sol en cáncer, en cáncer, la madre, el clan, ¿no? Lo clánico, nuestro linaje, nuestro sistema familiar, las lealtades. Y, ay, miren, si abro la boca, tengo un planeta en la boca. ¿Cómo me divierto? Bueno, volvemos. Y tenemos a la luna en su opuesto complementario. ¿Sí? Esta luna está en Capricornio, que es el padre, el padre, la ley, lo que corresponde, lo correcto. Acá traje algunos ejemplos como para mostrarles un poquito, ¿no? La carta de la estrella nos muestra un montón sobre estos aspectos de la luna. Nos muestra los aspectos femeninos, los aspectos dadores. Fíjense que acá tenemos el agua, que puede representar el útero, donde se gestan las energías femeninas, las energías masculinas, lo receptivo, lo dador, el día, la noche. Sí, ¿sí? Y en equilibrio. Esta luna en Cáncer nos insta a mirar hacia adentro, a mirarnos hacia nosotros. Acá, justamente, el hemisferio sur coincide con este famoso solsticio de invierno que otra vez nos insta a mirarnos para adentro. Entonces, vamos con esa mirada. Y después está el opuesto, ¿sí? Complementario, que es mi querido Capricornio. Capricornio en la astrología es bastante importante, ¿sí? Sobre todo la casa 10. Para nosotros, los psicólogos, Capricornio marca el límite. El límite entre la locura y el caos, ¿sí? La psicosis y la neurosis. O sea, que es sumamente importante, es sumamente importante la castración, el decir esto no, que es toda la función paterna de Freud, complejo de Dipo, bueno, no nos vamos a meter tanto con eso, pero viene un poco justamente a representar acá con esta carta que en el tarot egipcio se llama La Fragilidad. En el tarot tradicional es La Torre, pero fíjense que está marcando un rayo que destruye esta torre, ¿no? Tenemos a Plutón, que es el planeta de la destrucción, donde está marcando el corte, el cierre, la culminación de muchas cosas clánicas que traemos. Entonces, es un momento ideal, siempre es un momento ideal, pero ahora los astros nos están acompañando, todo este solsticio de invierno, este sol en cáncer, nos va a ir acompañando a que día tras día podamos ir trabajando distintos aspectos del clan. El frío nos obliga a estar adentro, adentro de casa, adentro nuestro, bien como el símbolo de cáncer, ¿no? Envolviéndonos. Entonces, súper, súper ideal para que podamos trabajar y, como esta propuesta de esta luna en Capricornio, no, ahí transitando Plutón, que todas las cuestiones clánicas que nosotros tenemos, mandatos condicionantes, lealtades, que ya no queremos en nuestra vida, es momento de soltar, es momento de soltar. Como les decía en uno de los videos de YouTube, si alguno los vio, estamos transitando en este solsticio esto, ¿no? Nosotros transitando sobre la luna, sobre nuestro propio inconsciente, iluminados con el sol y viendo nuestra propia luz interior, el ermitaño. Así que aprovechemos esta maravillosa, maravillosa luna llena que si salen y tienen la posibilidad de ver, yo me asumo acá en la ventana, es hermosa. Entonces aprovechen, capten todas estas energías, sintonicen, sintonicen con esas energías maravillosas del solsticio, del invierno y ahora la luna llena. Así que aprovecharlas a full. Bueno, nos vamos a meter con el tarot propiamente dicho. Me voy a meter en la caja de preguntas. ¡Chan! Bueno, vamos a arrancar con la de Nati. Nati quiere saber sobre su salud. Bueno, esperen que voy a bajar esto. Voy a volver a meter estas cartas, Nati. Vamos a mezclarlas un poquito, a girarlas también, a ver si quedan del derecho, del revés. Vamos a sintonizar con las energías del universo. Las estoy mezclando aquí abajo. Perfecto. Bueno, vamos a elegir una para Nati. Nati. El crepúsculo. El crepúsculo. Nati, es momento de mucho trabajo interior. Pás, si lo venís haciendo hace años. Bueno, quizás haya que darle una vueltita más de rosca. Esta carta, esta carta lo que nos viene a mostrar es que nosotros somos luz y somos sombra. Que ambos aspectos viven en nosotros. Yo no soy del todo buena, pero tampoco soy del todo mala. ¿Se entiende? Y lo que siempre se dice, fíjense que están las dos pirámides, que detrás de todo el aspecto positivo que yo tengo, siempre hay algo negativo detrás. Muchas veces esto me lo espeja un otro, porque es más fácil. Es más fácil que el otro me esté haciendo algo. Pero Nati ya sabe muy bien buscar ahí en su inconsciente. Entonces, sí tiene que ver con energías escorpianas, Nati. Entonces, en la salud, cuídate, estate atenta. Estate atenta, escorpio, marca mucho lo que es el sistema reproductor. Entonces, estate atenta, hacete chequeos. Si necesitas hacer alguna constelación, registros akashicos, estate atenta a mover las energías en todos los planos. Recuerden que este es el plano de la tercera dimensión, del cuerpo físico. Entonces, puede ser que algo a nivel del cuerpo físico se te esté mostrando. Pero claro, lo que aparece en el cuerpo físico viene en general de otros lugares. Viene del cuerpo emocional, viene del cuerpo mental y viene de la calla. Acá en el inconsciente colectivo nos está marcando el escorpio, ¿no? Que tiene que ver mucho con la sexualidad, lo tabú. Bien, ahí va la respuesta para Nati. Bueno, vamos con Pau. ¿Cómo voy a estar laboralmente? Ah, no, perdón. Por orden de llegada, Cinti, porque hace seis minutos. Cinti, quiero saber si voy a tener un compañero este año. Bueno, vamos a preguntar para Cinti, mezclamos esta, Cinti. La persuasión. Esperen que vamos a sacar la pregunta, si se ve mejor la carta. Va, yo por lo menos veo mejor la carta. La persuasión del revés. Es la carta de la fuerza, Cinti. Vos que sabés también ahí de Tarot. Pero sale del revés. Sale del revés. A mí lo que me da la sensación, esto de que quizás estás como muy adentro, ¿sí? La fuerza del derecho lo que representa es la energía femenina. La energía femenina es pasiva, es muy receptiva, es intuitiva. Fíjense que esta chica mete las manos en las fauces del león y el león no la muerde, ¿no? Como esta cuestión muy intuitiva nuestra, muy silenciosa, muy sigilosa. Te sale del revés, Cinti. A mí me da la sensación de que, no pintarte así como para la guerra, pero pintarte los labios y empezar a salir. A mí me da esa sensación salir. Bueno, ahora está Tinder y todo eso, pero yo soy de la vieja época que salía. Bueno, Cinti, a salir, a salir. Aparecen ahí los simbolitos de Aries y del Sol. No sé si se ven ahí. Sí. Que es la salida, ¿no? La parte guerrera. Mostrarse. Mostrate, Cinti. Dejate de estar ahí encerrada porque si no, no aparece pareja. Bueno, Cinti, ya está. Vamos con quien sigue. Ahora sí, Pau. ¿Cómo voy a estar laboralmente? A ver, Pau. Sale la indecisión del revés. Pau, es probable, es probable. Esperen que la voy a mostrar primero del derecho y después la damos vuelta. Esta es una persona, una persona que está metida dentro de lo que es el área del inconsciente colectivo. O sea que probablemente, Pau, estés haciendo algo que tenga que ver con lealtad desde el clan. No sé bien de qué trabajás ni qué haces, pero quizás estás haciendo algo porque lo tenés que hacer. Porque genera plata, porque es productivo, porque es bueno. No importa. Lo importante es que te fijes si eso está alineado con tu deseo. Es momento de que decidas. Cuando estás del derecho, hay una indecisión. Entonces, uno elige entre continuar en el clan o lo que su guía, su ángel de la guarda, le está marcando que para acá tenés que ir. Si no era para acá, era para acá. Entonces, esto te sale del revés, Pau. Con lo cual, probablemente ya tengas una idea más certera de hacia dónde ir. Bueno, es por ahí. Es por ahí. Seguí la intuición. Conectá con el deseo. Recuerden que es época de conectar con el deseo. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Bueno. Cualquier cosa me dicen. Pau ya está. Cinti ya está. Vane. Quisiera saber sobre mi trabajo. Esperen, porque acá tengo hurtadores de cartas. Vane. ¡Ay, otra vez, Vane! Vane, te salió la misma que le salió a Nati. ¿Sí? Solo que acá estate atenta porque en Nati le sale como que tendría que fijarse aquello que está viendo, aquello que quizás lo ve en el otro, lo tiene que trabajar ella. Acá lo que aparece, acá lo que aparece es que hay muchos aspectos que quizás vos sí ya conoces. Acá aparece el escorpión arriba. Entonces, ojo, Vane, con la energía de la gente. Ojo con los vampiros de energía, ¿no? Ojo con los que te sacan energía. Atenta, atenta con todo eso, Vane. ¿Sí? Porque acá es como que vos tenés un panorama más claro de lo que estaría pasando según esta carta. Entonces, ojo, Vane, mucha protección, mucho especulum, 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 mucha luz violeta para vos. Esto de sostener un nivel vibracional que pueda mantener distante a las otras personas. ¿Sí? Bien, vamos con la caja de preguntas. Esperen que ya estamos. Loli. ¿Se viene el auto o no? Ay, Loli. Nos vamos motorizadas. A ver, Loli. No, vamos a sacar de los arcanos menores. No sé por qué, Loli. Vieron que esto se siga así la intuición. Sí, Loli, sí. Es necesario que manejes, Loli. Es necesario que manejes. Vos que andás ahí con los chicos de un lado para el otro. Sí, animate, largate, porque sí. Sí, después me avisás y nos vamos con Cintia. Salimos todas. Cintia a buscar novio y nosotras a despejar el coágulo, Loli. Sí, Loli, se viene el auto. Esperen que hay preguntas más acá arriba. Esperen porque vieron que yo me tengo que acercar para poder ver. A ver dónde arrancaban las preguntas. Esperen que no veo nada, gente. Me tengo que... Pau... No, ya Pau ya está. Hola, Vero. Parece que no hay más preguntas. Ah, sí, Yami. Voy a empezar a trabajar en desarrollo social en Nación. Las cartas no responden sí o no. Lo que podemos llegar a ver, porque no está escrito el sí y el no, lo que podemos llegar a ver es si es una carta positiva, ¿sí? Porque quizás vos decís, yo quiero empezar a trabajar ahí, pero no es un lugar positivo para vos. Piense que muchas veces lo que nosotros deseamos o anhelamos no está en resonancia con nosotros. No sé si vas a empezar a trabajar en ese lugar o no. Sale la carta del ahorcado, Yami. La carta del ahorcado tiene mucho, mucho significante. Fíjense que cuando yo la pongo del revés, está representando a Jesús, ¿no? Este es Jesús crucificado en la cruz, sacrificándose por todos nosotros, por la humanidad. Claramente ninguno de nosotros es Jesús, pero esta carta sí implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Fíjense que el ahorcado tiene unas semillas que las va a tirar en este campo, que está preparado para recibirlas. Pero bueno, está ahorcado, está colgado, está colgado, implica mucho sacrificio. Bueno, sacrificio puede ser de distinta índole, sacrificio a nivel físico, de muchas horas de trabajo, de viaje, lo que fuera. Sacrificio emocional, energético, donde yo estoy en un lugar donde energéticamente no me colabora, no está en sintonía, como le salía recién ahí a Vane. O sacrificio mental, de que el trabajo me estrese tanto, me genere tanta energía, que a veces termina no siendo conveniente por la mayor cantidad de plata que haya, a veces no vale la pena. Ya a mí, lo que se me viene, que estaría bueno, si haces Reiki, o si sabes de alguien que haga Reiki, y si no, después déjalo en las redes, que nombre completo y apellido, y que mandemos energía para que encuentres un trabajo que sintonice con tus energías. Convengamos que el universo sabe más que nosotros, ¿sí? Bien, a ver si hay más. Turututú. No, creo que ya estamos. Mejor sigo con las terapias, ¿sí? Sí, mejor. Ay, sos terapeuta. ¿Y qué vas a hacer en el Ministerio de Desarrollo si sos terapeuta? A ver, en mi caso, a mí me llegan a encerrar ahí y me agarra una depresión que ni te cuento. Piensen que está bueno poner la energía para donde nosotros vamos. Acuérdense de la carta que había salido, esperen que la busco, de la indecisión, ¿no? Esto de que muchas veces nosotros creemos que tenemos que tener un trabajo, porque es estable, porque me van a pagar, porque me pagan la obra social, porque esto, porque lo otro, pero me termino marchitando. No, tenemos que florecer, gente, tenemos que ser felices. Nacimos, nacimos para ser felices, no la embarremos. No, no, no. Terapeuta, a full, a full. Bueno, esperen que sigo... A ver, uy, Lidia y Nechi ahí a la par, y después, ¿quién más nos queda? Uy, hay un montón, no sé si vamos a llegar. Después le digo uno, dos, tres. Nechi, ¿por dónde tengo que enfocar este año? A ver, Nechi. Nechi. No, no, arcanos menores. Va por acá, Nechi, va por acá, va por este... Nechi. Nechi, Nechi. Nechi, no, no es momento de que te enfoques. Estás en un momento de duelo, de poder transitarlo, de conectar con esos dolores, con esos dolores del alma. Cuando conectes con esos dolores, a mí me da la sensación que este tercer ojo se abre, se desarrolla, y ya sabés por dónde viene, ¿no? Pero ahora no es momento, ahora es momento de que transites, de que transites las pérdidas de este año. Esta es la carta del desconsuelo, y está bueno transitar los dolores. No el sufrimiento, no crónico, pero los dolores sí, porque muchas veces nos ayudan a bajar, a bajar, a bajar, a meternos tan tan adentro, en lo profundo de nuestro ser, y de ahí, ¿sí? Llegamos y despegamos. Vamos a ver, voy a preguntar, ¿qué pasa si llegás al fondo? ¿Para dónde va? ¡Ah! Peregrinaje. Y ahí sí, ahí se abren los caminos. Pero primero, primero el fondo, Nechi. Primero el fondo, después el peregrinaje. Después ya se viene, se viene la apertura de caminos, el soltar cosas, fíjate, la vasija, da la vuelta. Pero para hacer eso, hay que llegar, hay que llegar al fondo. Así que, Nechi, a conectar. Sí. Sí, Vanete, chupan las energías. Yo voy leyendo de a uno. Bueno, esperen que Lidia, estoy viendo por minutos, ¿eh? Para no hacer trampa. Lidia, Jessica, Edu, y terminamos. Ya está, no manden más, porque si no, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Miren que yo me debo llorar a mi hija al colegio. Lidia, Lidia, vamos a preguntar el amor. ¿Quieres hablar? Hola, Cari. ¿Qué salió? ¿Qué salió? La temperancia. Bueno, te voy a explicar un poquito, Lidia, qué significa del derecho, como para que puedas entender, ¿sí? La temperancia es una persona que está mezclando elementos, está haciendo un balance, está distribuyendo, está reequilibrando cosas. Es una carta muy linda, porque fíjense que en el inconsciente colectivo, en la parte más, más profunda, aparecen los planetas, pero aparecen unas flores, con una serpiente, pero sumamente agradable, blanca, ¿sí? Acá está la persona mezclando, alquimizando, y el sol. Esta carta te sale del revés, ¿sí? Es una carta positiva para el amor, pero, siempre hay un pero, hay algo de esta alquimia interna que debes tener que hacer. Quizás soltar una anterior pareja, terminar de hacer un duelo, ordenar algo, sanar algún mandato del clan, algo de eso debe, a ver, a ver, a ver, sanar anteriores parejas, Liddy, por ahí, sanar anteriores parejas, terminar de resolver cuestiones, quizás no en lo real, sino en lo simbólico, en lo propio, en lo personal, a veces cordones que nos unen, que nos atan, este, no sé, no sé mucho, va, no sé nada, no sé, no te conozco, pero, fíjate ahí, de ir cerrando, con amor, porque como yo termino con mis anteriores parejas, es como yo voy a ir hacia las nuevas parejas, entonces, cuando yo termino con amor, voy con amor hacia adelante, ¿sí? Hellinger nos habla que hay tres tipos de amor, el amor a primera vista, que es el enamoramiento, donde no vemos nada, esa es la etapa del novio, tengo un novio, porque no veo, no lo veo, no me ve, ¿sí? Es perfecto, es un ser maravilloso, y me están diciendo, pero es visco, Lili, no, no, se pierde en mí, cuando me miran, el tipo es visco, eso lo voy a lograr ver recién en la segunda etapa, donde yo veo al otro tal cual es, y el otro me empieza a ver a mí, con virtudes y con defectos, ahí se produce esta alquimia, ¿no? Y después está el amor de tercer tipo, que es cuando, las cosas del otro, me espejan tanto, me duelen tanto, me resonan tanto con mi propio clan, hace cosas que a mí no me gusta, patrones que yo ya quiero soltar, que no quiero que formen parte de mi vida, y ahí con amor me despido, entonces, a cerrar muy amorosamente lo que haya pasado, quien haya pasado, esto, para que vos puedas volver a alquimizar, para que vos puedas volver a mezclar, los elementos, ¿sí? estos son menores, esperen que no quiero hacer lío, en el lío que tengo, yo en mi desorden, me entiendo, esperen que no me acuerdo, a quien había dicho, esperen que ya está, esto ya está, ya está, ya está, Lidia ya está, bueno, Jessy, que hace 10 minutos, sale este año el proyecto de alquiler, a ver Jessy, a ver Jessy, sale el proyecto de alquiler, Jessy, sale Jessy, pero no sé si en pareja, no sé, no sabemos ahí, esta es una carta, donde la pareja, vamos a ver, a ver qué pasa, si estás sola, la rueda de la fortuna, Jessy, ya sabemos, ya sabemos, bueno, nos quedan creo que dos preguntas, más, y ya estamos, ya me perdí no sé cuántas, pero prometí, este, a Nati, y a Edu, recuerden que mañana, mañana, espero que voy a ponerme, la pregunta de Nati, recuerden que mañana, está el sorteo, sorteamos, con las fresias home, y con China Pottery, y alquimistas del ser, hacemos el sorteo de, primer premio, un oráculo, del sincronario maya, que es como, un aspecto de la carta natal, que se los hago yo, face to face en persona, en persona, en whatsapp, vamos viendo, segundo premio, las fresias, ofrece un spray áurico, para nuestro aura, para nosotros, nuestras casas, nuestro auto, nuestra cama, ideal para dormir, este, más, una vela, una vela aromática, sobre una bandeja, divina, de China Pottery, hecha a mano, y con amor, segundo premio, tercer premio, tercer premio, China Pottery, hizo un cuenco, de cerámica, dentro del cual, las fresias, home, puso una vela, aromática, les cuento, que yo participo, el oráculo, no me lo voy a auto hacer, pero si, los otros dos, me los quedo, sépanlo, tienen, creo que hasta mañana, para participar, y a la tardecita, ya, Joa, hace el sorteo, bueno, Nati, es tiempo de buscar, mejores oportunidades, de trabajo, vamos a ver, ahorita que no te dice, sí o no, pero, vamos a ver, la carta del triunfo, del revés, la carta del triunfo, del derecho, nos indica, que nosotros avanzamos, en la vida, si Nati, vamos avanzando, en nuestra vida, y siempre, tenemos que tener en cuenta, que en el avance, va a haber cosas, positivas, cosas que nos gusten, y pruebas, no vamos a decir, cosas negativas, pruebas, vamos a tener, pruebas, quizás, quizás, en esto que vos decís, de, la oportunidad, esperen que quiero volver, a leer bien, es tiempo de buscar, mejores oportunidades, de trabajo, quizás, es tiempo, de que acomode, ciertos ideales, en vos, porque, mejores oportunidades, de trabajo, siempre vamos a encontrar, en la medida, en que yo, busque, mejorar, mi salud, ¿se entiende? Acuérdense, Nati, si no lo sabes, están las leyes, del espejo, que, lo que yo tengo, dentro, se va a reflejar, en el afuera, entonces, es sumamente, importante, cuando nosotros, hablamos de trabajo, vocación, profesión, tienen que ver, con las energías, del padre, entonces, trabajar ahí, quizás, un poquito, este linaje paterno, después, les voy a dejar, este, los links, al final, para que hagan, las sanaciones, del linaje, materno, y paterno, que con estas energías, de hoy, de cáncer, y de capricornio, son ideales, porque mueven un montón, pero, quizás, es momento, de que te detengas, de que el carro, en vez de, avanzar, se detenga, se detenga, que trabajes, un poco en pos, que te preguntes, que te gustaría, para dónde va, como, recién, ahí perdí el nombre, pero, este, no, Lidia preguntó, sobre el amor, esperen que, esperen que, no voy, que lo busco, Turututú, que preguntó, sobre el ministerio, de trabajo, que, no, no, no iba, no iba por ahí, Yami, si, este, la idea, es esto, muchas veces, creemos, que va por un lado, pero, las mejores oportunidades, se van a dar, cuando nosotros, mejoramos, como personas, cuando alineamos, un poquito, los ancestros, y vamos, hacia donde nosotros, queremos, te sugiero, Nati, eso, que trabajes, un poquito, en vos, en las pruebas, que pueden llegar a ver, en tus proyectos, no, porque las oportunidades, se manifiestan, cuando yo pongo, la energía, directo, hacia esa manifestación, se entendió, vamos a ver, qué pasa, si haces ese trabajito, saco otra, saco otra, saco otra, para Nati, sí, Nati, hace ese trabajito, y mira, la innovación, estas, son letras, bastante raras, hace ese trabajito, hace el trabajito, Nati, trabaja un poquito, con los mandatos femeninos, de lo que tenés que hacer, honra bastante, el clan paterno, bueno, a ver, que me den la energía, para conectar con mi deseo, para hacer, el salto de fe, el linaje paterno, nos empuja a hacer, ese salto de fe, no importa si voy a ganar, dos mangos, voy a ser feliz, y si soy feliz, y esos dos pesos, se van a transformar, en dos millones, a confiar, Nati, bueno, última, última pregunta de la noche, última pregunta de la noche, Edu, quiero una carta, y que diga, lo que no veo, ay, eso, geminiano, tenías que ser Edu, bien, vamos a preguntar, qué es aquello, que tenés en sombra, sí, las voy a dar vuelta, las vamos a sacar así, qué es lo que, tiene en sombra, la carta de la pasión, bueno, el diablo, o la pasión, en la mayoría, se la conoce como el diablo, acá le decimos la pasión, lo que nos está mostrando, fíjense que tiene, el símbolo de Leo, y tiene acá chiquitito, si se llega a ver, a Neptuno, es una carta donde muchas veces decimos, me están haciendo un trabajo de magia, el otro me envidia, me, me, me hace, es como una carta muy proyectiva, sí, Edu, cuando sale del derecho, vos preguntaste, qué es lo que tenés en sombra, Edu, vos venís laburando un montón, a esta carta, a este diablo, lo venís dando vuelta, lo venís dando vuelta, es como si, a ver, Leo, lo que hace es, yo soy perfecto, yo soy, el rey león, Neptuno, Neptuno hace que todo sea nebuloso, entonces, proyecto todo el tiempo en el otro, cuando esto está dado vuelta, Edu, quiere decir que te estás haciendo cargo de todo, así que, vas bien, vas bien, aquello que vos vas pidiendo al universo, se te va a ir manifestando, porque no es que te va a pasar algo, y vos le vas a echar la culpa al otro, probablemente en un comienzo decías, pero, pero será de Dios que me pasa, pero después dices, bueno, a ver qué tengo que aprender, te conozco, Edu, así que sé que es así, lo sé, tengo la, la certeza de que es así, así que, vas por buenísimo, buenísimo camino, bueno, estamos, vamos entonces, a ver qué se llama, hago proyectos, por eso, es un dolor de cabeza, y mala energía, ah, bueno, ya mi no, andate para otro lado, lo mismo que van, a ver si hay algo más, Neche, ahí repasando el tarot egipcio, bueno, Lidia, trabajar el amor propio, después les voy a compartir, o se pueden meter todos en YouTube, alquimistas del ser, todos somos uno, toma nota, Lidia, hay una sanación, que está en la grabación, yo hice un taller, donde sanábamos distintos arquetipos, hay un arquetipo, que se sanó, que es el de, la mujer amante, y la mujer amante, es el amarnos a nosotras mismas, energizamos los chakras, nos conectamos con la diosa afrodita, empezamos a sanar, viejas heridas, porque para yo amar a un otro, esto que vos decís, tengo que amarme a mí misma, así que, después me tancé en YouTube, alquimistas del ser, bueno, a ver si quedó algo más, Edu se ríe, si Edu ya sabés, ya sabés, bueno, creo que quedó una sola pregunta, ahí colgada, así que, vamos con esa, y nos vamos con la 1, 2, 3, Kari, familia, please me dice, una general así, para la familia, que son una banda, revelación, hoy van a llegar noticias, van a llegar, capaz me asestían nuevamente, capaz somos tías abuelas, atentos ahí, o noticias de otra índole, pero van a llegar, ay, yo soy chusma, quiero sacar otra, hay ciertas incertidumbres, ciertas dudas, ciertas dudas a nivel familiar, a veces entre cosas como fantaseadas, a veces cosas de la realidad, bueno, se te va a revelar, hay algo ahí que te vas a enterar, después mandame por whatsapp, bueno, basta porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana, Joana me dice, tenemos que tener 100, este, que estén mirando, y le digo, son 100 personas, yo estoy hasta las 5 de la mañana del otro día, vamos, con la 1, 2, 3, para quienes no hayan llegado, a la pregunta personal, quienes, si hayan llegado, a la pregunta personal, pregunten otra vez, acuérdense que el taro, tiene 78 arcanos, los podemos gastar, los podemos volver a mezclar, y seguir, bien, vamos, a quienes hicieron la pregunta 1, yo tengo acá anotado, que, Gara León, y Cintia, le regala para Agustín, así que, para ustedes, va la 1, la estrella, la estrella, bueno, esta, la hablamos un poquito, al principio, recuerden, que la estrella, son justamente, las energías, que estamos viviendo, ahora, no sé, qué han preguntado, no sé, qué están transitando, pero la estrella, es una carta, que si nos regimos, por los principios, del Kivalión, representa, el principio, de generación, el principio, femenino, es momento, de estar quietos, es momento, de estar tranquilos, es momento, de estar, hacia adentro, indagando, pensando, creando, ideando, imaginando, gestando, es momento, de gestación, gestación, de un bebé, gestación, de un embarazo, gestación, de una idea, gestación, de un proyecto, pero, no es momento, de pensar y hacer, ¿sí? ¿Vieron que hay veces que uno tiene que pensar y hacer sobre la marcha? No, esta carta es sumamente femenina, así que lo que nos está marcando, de que es momento, de pensar, de idear, de armar el proyecto, ¿no? De mover energías, de gestación, para que eso se dé, ¿sí? y sale del derecho, así que, si esto está bien gestado, va, viento en popa, bueno, la dos, la dos, le eligieron, no, acá machete, Emily, Emily, no sé si estás Emily allá desde Colombia, Vani, Liliana, y Joa, dos, ay, las voy a dar vuelta, no saben lo que yo me divierto haciendo esto, yo me divierto con las cartas del tarot desde los 11 años, así que imagínense, el ermitaño, bueno, otra de las cartas, qué sincronía, otra de las cartas de las que hablamos hoy, de la que venimos hablando en este equinoccio, Emily, Vani, Lily, y Joa, es momento de mirar hacia adentro, el ermitaño, el ermitaño es un ser que ha transitado y ha aprendido muchas cosas en la vida, el ermitaño es un ser muy sabio, muy sabio, fíjense que tiene dentro de su capa luz, la luz, él va descalzo, va con ropas livianas, simplemente se cubre con su capa, es como si él no necesitara cosas extras, el ermitaño es alguien que transita la noche, su propia noche, su propio inconsciente, su propia oscuridad, y que también brilla con la luz del sol, se permite ese brillo, así que Emily, y Vani, Lily, y Joa, permítanse conectar con ambos momentos, y algo muy importante, el ermitaño va con su capa y su luz dentro, ¿sí? no es alguien que lo va exhibiendo como el jerarca, con energías leoninas, que dice, que hace, no, 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 el ermitaño, piensen en la idea de un mendigo, de alguien que pasa desapercibido, que no se lo ve, el ermitaño tiene su luz bajo la capa, y se la muestra a quien cree que lo va a poder tomar, se me vienen las sabias palabras de un maestro mío, mi querido licenciado Norman Grasset, él una vez me dijo, sacerdotisa, no tienes perlas a los chanchos, no todo el mundo está dispuesto a caminar sobre la oscuridad, a transitar su propia noche, la noche oscura del ser, no todo el mundo transita esto, por ende, no todo el mundo recibe los rayos del sol, ¿sí? entonces, chicas, guárdense esa energía, las cuatro, y si alguien más preguntó también, guárdense esa energía, no la estén tirando, destilfarrando, no, 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 guárdensela porque estamos en invierno, el momento de que todas esas energías queden para nosotros, después en primavera sembraremos e iremos cosechando, pero ahora chicas, hacia adentro, bien, vamos con la última carta de la noche, quienes hicieron la pregunta tres, Eli, Gara León le regala a Vero Du, Joa le regala a Coco, Cintia y Nechi, las voy a volver a dar vuelta, las estoy mareando, pero me encanta, hay una de mis favoritas, una de mis favoritas, la inmortalidad, el arcano número 13, esta vez, pues si quieren más explicación, también hice un video explicativo, de este arcano, en YouTube, esta carta, bueno, comúnmente se la conoce como la muerte, acá en Occidente somos así de trágicos, la muerte, pero en realidad, fíjense que sabios, la inmortalidad, y Nechi vos que sos del 13, la inmortalidad, porque Eli, Vero, Coco, Cintia, Nechi, es momento de entender los ciclos, esto también lo venía hablando en el video de YouTube, de que somos los únicos seres del planeta, que no nos adaptamos a los ciclos del planeta, nosotros queremos estar en remera y short, en pleno invierno, queremos comer ensalada, no, no adaptémonos al invierno, adaptémonos a los cambios de ciclo, esta carta nos habla de la flexibilidad, que todos nosotros debemos tener para respetar los ciclos, fíjense lo paradójico, la muerte en el tarot tradicional, en el tarot occidental, rider y demás, y acá la inmortalidad, ¿por qué? porque sabemos que nada muere, todo se transforma, fíjense como este hombre está cegando las espigas de trigo, ¿sí? deja las flores, porque en realidad las flores no estarían colaborando para su alimentación, pero está cegando las espigas de trigo, porque seguramente las va a secar, las va a moler, con este trigo va a ser pan, va a ser alimento, va a comer, algunas de ellas van a volver a ser sembradas, para volver a nacer, para volver a ser cortadas, para volver a transformarse en alimento, para alimentar a las personas, para que volvamos a sembrar, ¿sí? Esto, Eli, Vero, Coco, Cynthia y Nechi, lo que les está indicando es el fin de un ciclo y el comienzo de otro, prepárense, prepárense porque hay algo, hay algo que se va a venir dentro de esto, que es algo normal y habitual, ¿sí? Yo siempre digo, doy el mismo ejemplo, hoy es jueves, no sé ni qué día soy, no importa, hoy es jueves, hasta las 23.59, a las 00, ya va a ser viernes, y es natural, digo, salvo noche buena, que estamos esperando que sea Navidad, o fin de año, que estamos esperando que sea Año Nuevo, sino uno no está pendiente de la hora, o no está pendiente de, ay, ya es viernes, ya es viernes, bueno, cuando es un cumpleaños, sí, pero esto es algo que les va a pasar de forma natural, y que es parte del ciclo que ustedes tienen que vivir, y que claramente están preparadas, así que ábranse a recibir lo nuevo, bueno, hermosas cartas, me encantan, la estrella, el ermitaño, y la inmortalidad, bueno, hermosas cartas, hermosa noche, me divertí un montón, me divierto un montón, así que vamos con los jueves de tarot, de oráculo, preguntas en vivo, porque me encanta, me divierto un montón, me alegra el alma compartir con ustedes estos momentos, así que gracias infinitas, gracias, gracias, gracias a todos, a todos por estar, por quedarse, gracias, nos vemos el jueves que viene, no se olviden del sorteo, si, yo ya estoy participando, no se olviden del sorteo, alquimistas del ser, China Pottery, y las fresias home, si, prepárense, y hagan los videitos de YouTube, después les voy a compartir, este, cuando subamos el video, les voy a dejar abajo el link, porque ideal, ideal era conectarnos con el linaje femenino, el linaje masculino, y para sanar lo femenino también, ahí las energías amorosas, gente linda, los quiero, gracias infinitas a todos, hasta el jueves.